Muy bien, señores graduandos, entonces, prosiguiendo ya con la parte práctica de la investigación científica que nosotros nos hemos propuesto, aquí vamos a presentar cómo nosotros podemos enfocar tanto la definición del problema de investigación y la formulación de hipótesis, teniendo en cuenta tanto las hipótesis y variables de estudio. Cómo lo vamos a plantear y cómo vamos a identificar estas variables, para que queden muy claros. Y de qué manera nosotros podemos hacer el planteamiento del problema de investigación. Es decir, que cuando nosotros formulemos las hipótesis de investigación, estas respondan al planteamiento del problema presentado dentro de su tesis. Es decir, que el investigador, cuando hace este ejercicio, esta práctica, debe de buscar la mayor coherencia interna posible entre estas dos etapas que son, podríamos decir, la columna vertebral de su investigación. Es decir, es una manera de demostrar que lo que estamos haciendo tiene un rigor científico exigido para un proceso de investigación. Entonces, nosotros necesitamos revisar desde el tema de investigación hasta la etapa donde nosotros hemos avanzado. Esto incluye, pues, los objetivos, luego el marco teórico que ya, de una u otra forma, estamos avanzando porque no es definitivo. O sea, nunca va a ser suficiente el marco teórico que nosotros podamos establecer para nuestra investigación. Porque entendemos de que la realidad problemática frente al mundo está en cambio permanente. Y de pronto, pues, podemos encontrarnos con novedades, sorpresas, que efectivamente, ¿no? Dentro de esta fenomenología que se puede presentar, le va a dar una mayor consistencia, mayor veracidad al problema de investigación que nosotros estamos desarrollando. Entonces, para poder nosotros formular las hipótesis, debemos de constantemente, pues, revisar, ¿no es cierto?, la realidad problemática. Y esto nos va a permitir tener dos aspectos muy claros, ¿no? Definir problemas de investigación cuando tenemos poca información. Y también, al mismo tiempo, cuando tenemos ya una información que realmente para nosotros es confiable o que efectivamente no tenga un sustento o rigor científico. Entonces, vamos a enfocarnos en esta práctica que usted, por favor, debe tener en cuenta al momento de formular la hipótesis correspondiente. Por ejemplo, ¿no? ¿Existe relación entre A y B en esta realidad que yo estoy observando? ¿Vale la pena que realmente lo considere como un trabajo de investigación? Es una respuesta que solo usted tiene que alcanzar, lograr y dársela a sí mismo. Por eso hay mucha responsabilidad. No podemos hacer una investigación superficial, ¿no? Tiene que tener base, ¿no? Por eso están los antecedentes. Ahora, la otra forma de enfocar, ¿no? Cuando tenemos poca información, afecta, por ejemplo, ¿no? La variable A, el comportamiento de B en tal realidad, ¿no? O modifica A, la conducta de B en esta realidad que estoy analizando, o varía B, el comportamiento de A, en esta realidad problemática, ¿no? Entonces, ustedes tienen hacia el otro lado, donde dice formulación de hipótesis, posibles respuestas tentativas. Hemos dicho que las hipótesis son conjeturas. Si nosotros decimos, existe relación entre A y B en la realidad, ¿no? Tal como ya hemos puesto en el ejemplo, ¿no? La realidad está representada por la letra Z. Entonces, ¿cómo sería una posible conjetura? Sí, sí existe relación entre A y B en esta realidad Z, ¿no? Ahora, ¿afecta A el comportamiento de B en tal realidad Z, no? ¿Cómo sería su conjetura o probable respuesta? Sí, afecta el comportamiento de A, ¿no? En B. Y así sucesivamente, ustedes tienen no solamente formas de plantear problemas sobre existencia de relación, afectación de comportamientos, modificaciones de conductas o variación o influencia. Ahora, esta es una manera de plantear, ¿no es cierto?, las hipótesis cuando tenemos poca información. Pero cuando hay mucha información, ya nosotros tenemos el marco teórico mucho más definido, nosotros podemos hablar con más propiedad. ¿Cómo se relaciona A y B en C, en la realidad Z? ¿Cuál sería su posible conjetura? Ustedes tienen la fórmula, ¿no?, por lo menos tentativa, también en la opción C. A y B se relacionan directamente o también puede ser inversamente con C en la realidad. Cuando tenemos más información, esto implica que hemos leído más, que hemos consultado más. Por eso es importante, ¿no?, estar permanentemente, ¿no?, construyendo, elaborando, analizando el marco teórico por cada variable. Esta es una práctica en la que vamos a incidir mucho, ¿no?, ¿cómo está el marco teórico de tal o cual graduando? Porque en mi condición de docente tengo que asegurarme que efectivamente lo que usted está haciendo es coherente, ¿no?, que guarda relación, que usted no está perdiendo su tiempo. Tenemos aquí otra fórmula, ¿no?, ¿cuál es la relación que existe entre A, B y C en esta realidad Z? Entonces, aquí también podemos hacer las siguientes conjeturas. La relación que existe entre A, B y C es directa, ¿no? Ahora, ¿cómo serían, digamos, los problemas específicos? A mayor presencia de A, no, mayor es el comportamiento de B. A menor presencia de A, menor es la conducta de B. Y así sucesivamente ustedes tienen, ¿no?, ¿cierto?, fórmulas que han sido ya validadas por la comunidad científica y que aquí se las presentamos con sus correspondientes conjeturas a modo de que ustedes, en el momento de que lo apliquen, ustedes tomen una decisión adecuada de acuerdo a los objetivos señalados en su investigación científica. Luego de esta presentación, es importante que nosotros conozcamos, ¿no?, la estructura del plan de tesis. Señores graduandos, se les recomienda, por favor, que a partir de aquí ustedes ya empiecen a desarrollar cada uno de los procesos o momentos de su investigación. Ya debe de tener ustedes el correspondiente archivo en la cual, pues, ¿no?, ustedes no pierden el tiempo. No podemos, ¿no?, ya, digamos, dar vueltas o estar dudosos de aquello que nosotros queremos, ¿no?, lograr, ¿no?, cuál es el doctor, nuestro correspondiente grado académico. Yo comprendo y también yo lo he vivido, ¿no? Muchas veces, estimados, nosotros de pronto, pues, ¿no?, empezamos a dar vueltas a un asunto porque como seres humanos somos perfectibles, pero también tenemos limitaciones o queremos superar ciertas realidades, queremos cambiar, queremos aportar, pero tenemos que entender que hay que enfrentarse hacia la realidad. Las ideas las podemos ir desarrollando de pronto en tiempos diferentes, de manera sistemática, pero también tenemos que comprender que todo no lo podemos abarcar, ¿no?, somos seres humanos y por eso es que la recomendación de esta docente es que ustedes, ¿no es cierto?, si bien es cierto, ¿no?, quisieran abarcar todo el universo, pero también la metodología de la investigación aconseja, ¿no?, el tema de las delimitaciones, que es lo que nosotros también estamos aplicando en nuestra universidad a las peruanas. Muy bien, entonces no nos olvidemos, ¿no?, empecemos a ordenar ya nuestro plan de tesis, que es la primera etapa o la primera fase del desarrollo de su tesis. Estimados graduandos, si solamente vamos a hablar de la teoría pero no lo llevamos a la práctica, también estaríamos perdiendo el tiempo. Yo creo que el tiempo es oro y debemos de, ¿no?, valorarlo. Muy bien, entonces aquí tienen ustedes la estructura, ¿no?, su carátula, bueno, el agradecimiento, el índice, la introducción o presentación. Esto es importante y esto lo tenemos que presentar en la correspondiente práctica que ya se les ha indicado para la semana 2, ¿no?, y esto lo vamos a desarrollar en los días de la tutoría, vamos a empezar ya a revisar, ¿no?, conjuntamente con el otro docente que estamos trabajando de manera conjunta para el logro de sus objetivos, ¿no?, el doctor, su grado académico que le corresponde, ya sea de maestría o de doctor. Muy bien, entonces ya ustedes tienen organizada la carátula, su introducción. Luego pasamos al planteamiento del problema, ¿no? Esto implica que, como ustedes ya observaron oportunamente, ¿no?, la realidad problemática, podemos ir haciendo unas dos o tres prácticas de la descripción de esa realidad problemática que en esta tutoría yo les voy a alcanzar un ejemplo para que ustedes puedan guiarse para que hagan lo propio con su plan de tesis. La delimitación, lo mismo, ¿no?, es algo muy sencillo. Delimitación de la investigación espacial. La investigación se llevará a cabo en tal institución pública o en tal institución privada. Así de sencillo. Yo creo que en las cosas sencillas está lo más valioso. Las cosas no las podemos hacer complicadas. Y la investigación pretende eso, no complicar, sino ser parte de la solución, plantear alternativas que me permitan a mí lograr mis objetivos. Muy bien, cuando usted ya delimitó, ¿no?, su tema de investigación, pasamos al planteamiento del problema tanto principal y secundario, ¿no?, que es la parte que ustedes ya también tenemos que practicarlo en el curso de esta semana. Luego pasamos a las partes de los objetivos de su investigación, tanto el general como los específicos. No se preocupe usted que nosotros le vamos a dar la orientación correspondiente a cada uno de los graduandos. Pasada esta etapa, pasamos a la justificación e importancia de la investigación que usted está realizando. También debe de ser en forma sencilla, ¿no?, en forma clara, ¿no?, qué cosa es lo que usted quiere lograr en esa investigación. Este es el porqué y la importancia es para qué. ¿Cuál es el aporte que usted, ¿no?, considera de que va a dar a través de la investigación que viene realizando? Luego pasamos a las limitaciones. En la universidad, bueno, la limitación es opcional, pero de todas maneras creo que es importante dentro de este análisis que estamos realizando, considerar unas breves palabras con respecto a las limitaciones, ¿no? Como un alcance, una limitación, ¿cuál podría ser, no? De pronto nosotros queremos consultar investigaciones sobre nuestra variable de estudio, como antes mencioné, pero hay muy poco, es muy escaso, ¿no?, por decir en el tema de educación, ¿no?, calidad educativa. Sabemos que hay, ¿no?, muchas investigaciones sobre calidad educativa, ¿no?, pero de pronto no guardan relación con mi otra variable de estudio. Entonces, por ahí hay una limitación, ¿no? Existe muy poco estudio, ¿no?, o se ha analizado de manera muy general, muy superficial, ¿no?, la variable calidad educativa. Ese es un ejemplo muy sencillo, ¿no?, en relación a las limitaciones. Luego, ¿no es cierto?, esta parte ya la tenemos que tener lista, señores graduandos. O sea, cerrada la semana 2, ustedes ya tienen que haber alcanzado el desarrollo de esta parte, porque ya no podemos perder el tiempo, ¿no? Seguimos ahora con el marco teórico, ¿no?, que es lo que nosotros vamos a desarrollar la clase subsiguiente, en la cual le vamos a dar los, ¿no?, no solamente los aspectos teóricos, sino también la parte práctica de su investigación, ¿no? Esto incluye, pues, los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos, que es lo que vamos a desarrollar de manera muy puntual la próxima semana. Señores graduandos, ha sido para mí de mucha satisfacción poder darles este alcance, estos conceptos que espero que puedan satisfacer sus inquietudes y dudas. Pero cualquier otra consulta, con el mayor gusto, estamos a disposición de ustedes en el momento que crean conveniente. Les agradecemos su atención y continuamos desarrollando esta parte de la estructura de nuestro plan de tesis la próxima semana. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana a través de esta grabación. Gracias.